Los crianceros, los pequeños agricultores, los dueños de ganado mayor, los pequeños y los campesinos de la agricultura familiar campesina, hasta el momento están esperando que llegue la ayuda de la catástrofe. Hay más de 5.000 millones de pesos aprobados. Sin embargo, el gobierno da una cifra de que se han entregado una gran cantidad de ayudas y uno va a terreno a las distintas localidades de la región y los campesinos, los pequeños crianceros, dan cuenta que no ha llegado la ayuda que se anuncia. Es por eso que yo he presentado indicaciones para obligar a las distintas reparticiones del Ministerio de Agricultura a hacer transparente la transferencia de recursos públicos a privados, establecer el monto, el propósito, a quiénes va dirigido esta ayuda para saber en definitiva qué pasa con los recursos que en este mismo Parlamento hemos aprobado.